Wynn es una película dirigida por Bryan Singer Tenemos en el reparto a Remy Malek como Freddie Mercury Que interpreta de una manera fabulosa Está para que lo nominen, para que le den el Oscar Tenemos a Ben Hardy como Roya Taylor Tenemos a Joseph Macello como John Deacon Tenemos a William Lee como Brian May A Lucy Boynton como Mary Austin A Mike Myers como Ray Foster También tenemos a Aiden Gillen como John Ray A Alan Leach como Paul Prenter A Tom Hollander como Jim Beach A Aaron Murkosker como Jim Houghton A Michelle Duncan como Shelley Stern Y a Ash Betty como Bomi Bulsara Entre muchos otros, pero estos son como los principales Bueno, que me ha parecido la película La película me ha encantado Me ha parecido una genialidad, un peliculón Como diría por ahí, un peliculón como la copa de un pino Y bueno, vamos a hablar primero obviamente de varios puntos positivos que tiene para mí la película Lo primero es la interpretación de Remy Malek La interpretación de Remy es asombrosa como ya lo mencioné Creo que era difícil el llevar a cabo, el llevar a la pantalla a un personaje, una figura tan única como Freddy Mercury Y Remy Malek lo ha hecho de una manera inmejorable para mí El juego del sonido es maravilloso Como te transporta a esos conciertos Y como te sientes como si estuvieras en un concierto de Queen Yo creo que esta película es un regalo para el fan de Queen Para el fan de la música en general también Y para el fan del cine en general Porque es una película que se puede disfrutar A manera técnica, simplemente Quitando que tal vez no conozcas a Queen Yo creo que es una película muy disfrutable Otro punto positivo es la fotografía Tenemos pues a un director como Brian Singer Que a mi gusto es un gran director Que siempre busca que todos estos puntos siempre se vean bien fortalecidos Siempre prioriza estas cosas Estas cosas técnicas que para muchos pueden ser O pueden no servir o no sé Que no interesen Pero para una película pues esto es muy de agradecer Porque a nivel técnico la película es una pasada La fotografía como digo está muy bien El vestuario es otro gran punto que tiene la película Yo creo que también podría estar nominada por ahí Las actuaciones de todos los secundarios También funcionan muy bien Incluso el... podríamos decir el villano Puede ser un poco cliché y así Pero yo creo que está bien Y todos yo creo que cumplen en lo que hacen Obviamente pues el que más resalta es Freddy Mercury Remy Malek Y pues porque esto es Como dice el título La historia de Freddy Mercury Es un biopic De este gran cantante Aunque también se toca pues El cómo se crearon las canciones De esta icónica banda El cómo tenía sus problemas Más que nada Brian May Y Freddy Mercury Y sus diferencias El... Esta relación entre Este... Este... Personaje De Mary Y esta mujer que siempre Lo acompañó a Freddy Hasta sus últimos días Lo mismo que El personaje El... Pues el señor Jim Hilton Que también Pues siempre Estuvo con él Y... Yo creo que la interacción Entre todos ellos Entre La mujer Entre Este personaje Y entre Los integrantes de la banda Con Freddy Todo Se maneja muy bien Hay referencias A varios artistas Uno de los... Hay incluso un cameo Por ahí Que... Si te gusta YouTube Pues como a mí Creo que te va a encantar Hay un cameo De bono Hay un cartel por ahí Ya en el... Tercer acto Al final De YouTube En el Live 8 Que está muy bien Muchos decían Que Esta última secuencia O este último acto Ya en el concierto En el Live 8 Que se nota mucho Canta mucho Lo de la audiencia ¿No? En Wembley Puede ser Pero Yo creo que no No es que te saque De la película Simplemente pues Es una curiosidad Que te puedes tomar De mal O te puedas reír Yo pues lo noté Pero tampoco es que Te saque de la película Y el ritmo Puede ser que Si caiga un poco Pero tampoco es algo Que te saque Tampoco de la película Entonces es algo que No... No queda Como un punto negativo Yo creo Puede ser nada más Algo a destacar Que Que pudo haber Sido mejor Pero Quitando Esos dos puntos Sinceramente Yo no le encuentro nada A esta película Que criticar Muchos de los críticos Se han ido contra ella Ha tenido Un cincuenta y pico Creo de Porcentaje En Rotten Tomatoes No entiendo por qué O tal vez sí Porque bueno Si saben Un poco de esto Del cine Y Este mundo del salseo Pues saben que Brian Singer Es un director Que no cae muy bien Entre los críticos Pero yo creo que Echó un trabajo Maravilloso Porque a pesar de que Tuvo que salir Por problemas Al parecer Con Remy Malek Pues Él Mismo ha dicho Que le ha encantado El Resultado final Porque al parecer Pues Prácticamente Terminó la película Entonces La película es de él Está Está su nombre En la película Y pues Yo creo que Como digo Para el fan de Queen Y el fan de la música En general Esta película Ha sido un regalo Y Ojalá Que de verdad Nominen a Remy Malek Por ahí Hablan otras nominaciones Me imagino Espero Y no sé Ahí está Ahí está La pelea Junto con Bradley Cooper También Otra película De música A Stone is Born Que También me ha gustado Mucho Tiene la crítica Y Pues yo creo que Esto sería todo Yo A esta película Para mí Casi llega al 10 Le doy un 9 y medio Sobre Sobre 10 Y pues Muy feliz De esta película Me ha encantado Y Bueno Si les gustó el video Puedo regalarme un like Compartirlo Si no estás suscrito Suscríbete Si ya viste esta película Este peliculón Dime que te pareció Si eres fan de Queen Y bueno Eso es todo Hasta luego Sí We will We will Rock you